El día de hoy la revolución ciudadana le dio una mala noticia a Daniel Novoa y su subida del IVA al 15% Bueno, no sabemos cómo realmente va a ser esta situación Tratar de revertir esto va a ser muy difícil, realmente aquí ya depende de la corte Si es que quiere realmente dar una mano a la sociedad Y es que la bancaria RC5 presentó una demanda de inconstitucionalidad al alza del IVA al 15% La asambleísta Blas Coluna señaló que la Asamblea del Ecuador nunca aprobó el incremento del IVA Y que aún así el presidente Novoa hizo que pasara esta medida por el Ministerio de la Ley Eso es lo que vamos a ver amigos en este video Hola amigos, un saludo, bienvenidos nuevamente aquí a su espacio regional de Breaking News Extra Sí señores, traemos datos informativos para ustedes el día de hoy Esperando que tengan un excelente inicio de semana Así es amigos, la bancaria RC5 presenta una demanda inconstitucional De inconstitucionalidad, perdón, a la alza del IVA al 15% La asambleísta Blas Coluna señaló que la Asamblea de Ecuador nunca aprobó el incremento del IVA Y que aún así el presidente Novoa hizo que esta medida pase por el Ministerio de la Ley Bueno, yo creo que hubiera sido un poquito, lo hubieran pedido un poco antes También hubiera quedado muy bien Pero bueno, escuchamos lo que dijo el asambleísta Esta ley tiene vicios de inconstitucionalidad, de forma y de fondo No puede ser posible que se le termine metiendo la mano en el bolsillo So capricho del presidente de la República sí o sí incrementar el IVA Ustedes conocen y sabían lo que se llevó adelante el tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico En la Asamblea Nacional y en la votación La Asamblea Nacional negó el incremento del IVA Pero él a través de un veto presidencial Vuelve a ingresar el pedido de que se sube el IVA Y prácticamente como no hubieron los 92 votos Ingresa por Ministerio de la Ley Ahí está el acto de inconstitucionalidad De igual manera, el hecho de que haya sido tratado la Comisión de Desarrollo Económico Y no la de Régimen Económico Desde ahí también ya existió un vicio de inconstitucionalidad Y nosotros por sobre todas las cosas pedimos y exigimos que se cumpla y se garantice Lo que estipula la Constitución, la Ley de Garantías Constitucionales Y se ha violentado esta ley de por medio Un incremento del IVA que golpea el bolsillo de los ecuatorianos La especulación Bueno, como ustedes lo escucharon a Blas Coluna ¿Qué les podemos decir? O sea, estas acciones sí lo anunciaron anteriormente Que iban a realizar esta demanda Y bueno, aquí vamos a ver qué pasa ¿Qué pasa si la Corte dice? Sí, esto es inconstitucional Y señores, volvemos al nivel 12% Porque fue una mentira total Primero Noboda dijo Sí, vamos a hacerlo solo un puntito No se preocupen Y de aquí el año pasado O dentro de dos años Y vemos que la situación es necesaria La vamos a subir al 15% Entonces iba a quedar al 13% Ya porque él decía que necesitaba para Para su conflicto armado interno Pero al parecer fue peor La medicina Que fue peor La medicina, ¿no? Para la enfermedad Le cayó peor Porque miren Bueno, está empezando ahora Ya está al 13% Pero ¿Ustedes han visto algún cambio? ¿Ustedes han visto alguna mejora? O por lo menos una estabilidad No La situación está Peor que antes En la cuestión de la inseguridad ¿Y qué te dicen, Noboda? No, no se dejen No se dejen desenfocar Estén tranquilos Estamos trabajando No nos vamos a dejar Con mensajes de aliento Que a nadie le sirve Esos mensajes de aliento sirvieran Si realmente estuviéramos En una situación estable Pero se supone que se subió Todo este 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 iba para eso Para que él se iba Supuestamente luchando Contra la inseguridad No sirvió de nada No ha servido de nada Y no es porque Yo le quiero lanzar Odio tal vez A Noboda Sino porque Miren La situación del fin de semana Ustedes no me dejarán mentir Ahí está Ahí está ¿Qué me van a decir? Ah, no Es que los grupos se organizaron Para dañarle El plan jufrens a Noboda No, no los puede controlar Y antes de eso El viernes Descontrolen las cárceles Mensajes de todos estos grupos Delincuenciales Como lo hacían anteriormente Y masacres, amigos Ufff Como ya normalidad En fiestas Canchas de boli Hoteles Turistas ¿Qué es eso? Creaba que ni en el gobierno No, el lazo Estaba la situación Así tan fuerte Como se puso este fin de semana O sea De lo que yo recuerdo Y no es que yo digo El lazo fue mejor No Pero ni ahí Estuvo así Y ahora resulta Que El jovencito Dijo No, vamos a meterle En masiva Y listo Porque necesitamos pagar Necesitamos pagar Nuestro Nuestro plan fénix Y la pregunta Como lo dicen O sea El día de hoy Hubo una Tremenda Arremetida En los medios Contra Sobre esta situación Que prácticamente Se ha disuelto eso Que es otra Oferta fallida Del gobierno Plan fénix Porque La inseguridad Se desbordó A niveles No Vistos Desde inicio de año Y ya estamos Ya abril Cuatro meses Y ¿Dónde está? Todo fue Todo Al parecer Al parecer Este gobierno Lo que se está Es Se está enmarcando En el gobierno Del show El show Señores Todo es Show Desde la justicia Hasta acá No es de ahí Todo se arma A base del Show Que no hay medicinas Haz un show De algo Que no hay Seguridad Haz un show De algo Porque me dicen Miren lo que pasó En España Con Danilo Tremendo show Con Rusia Show Y además Afectó Al comercio ecuatoriano Porque hasta ahora Están reclamando De que no se pueden Recuperar Por esas pérdidas Más show Con Jorge Glass Que los ministros De gobierno Que se quieren meter A sacarlo Jorgala Show Ok Y así Que sale trotando Que sale navegando En surf Que sale Todo es un show Para tapar La realidad Y ahora Con la justicia Que estamos viendo Con celebridades De la televisión Ay Dios Que la acusaron A tal Que ya se escapó Que ya se fugó Que es mentira Que el uno embarazado Que el otro no Y así Estamos en el show Pero la realidad Eso de que Eso no nos llega Al plato de comida Los señores O muchas personas Lo que necesitan Es medidas Primero de seguridad Para poder trabajar Y después Que no sea Tanta presión Como lo está teniendo Ahora con esta situación Del IVA Pero eso es lo que Tenemos amigos Y encima Gasto para la consulta Popular De Daniel Entonces amigos Yo si estoy de acuerdo Con esta situación Esperemos que la corte Que lo dudo Pero esperemos que por lo menos La corte Se ponga la mano al corazón Diga bueno La situación del país Está mal Y encima con más Con más IVA Para la ciudadanía No creo que eso Esperemos que Que reaccionen Y Hagan una Revierta en esta situación Ustedes que opinan amigos No se olviden de suscribirse A nuestro canal Y nos vemos en la próxima Saludos No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse